Continuamos en el día de hoy entonces y otro de los invitados que está con nosotros es nada menos que Rodrigo Carrasco, más conocido como DJ Roca. DJ Roca, bienvenido a Unión Global TV. Felicitaciones por haber aceptado la invitación en el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo has pasado este día 18 de septiembre? ¿Cómo lo he pasado? En el trabajo nomás. ¿Trabajando todo el día? Sí, todo el día. Bueno, me imagino que habrá alguna celebración luego en casa con alguna empanadita, alguna cosita. Sí, sí, mi mamá lo ha hecho una empanada, vamos a hacer algo para el fin de semana, así que ahí para celebrar el 18, como todo chileno. Como todo chileno. Claro. Cuéntanos, después de todo esto, bueno, sabemos que nosotros nos preparamos durante mucho tiempo para celebrar estos acontecimientos. ¿Te gusta? Yo tengo entendido que también te gusta el folclore, porque ya tu mujer practica lo que es cueca, está en un grupo y lo hace muy lindo y tú la acompañas a veces. ¿Te gusta el folclore chileno, especialmente la cueca? Cuéntanos. No, es súper lindo el folclore chileno, pero yo no bailo mucho cuecas. No, no, yo sé que lo tuyo es otra cosa. Lo tuyo es ya música para jóvenes, sabemos que hasta ha implantado en el sistema sueco, que no solamente ha estado pisando tierra de la calle de Suecia, sino que también ha salido a los alrededores. A ver, cuéntanos un poquito más de tu gira. Yo sé que has estado en Noruega, sé que fuiste a España también, en Chile también tú estás trabajando. Sí, bueno, yo me comencé en Chile como DJ. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 10 años, yo tengo 27, comencé, más de 10 años, comencé cuando tenía como 15 años. Ah, comenzaste, ¿qué te motivó a mezclar todo esto en la música? ¿Alguien te dijo, tu papá, tu mamá, un amigo? ¿Cómo empezó eso? No, eso empezó en el barrio, pues típicamente con los amigos, haciendo fiestas en las casas. O sea, a mí desde chico que me gustaba lo que es la música, hacer mix, megamix, remix, y todo eso es lo que tenía que ver con arreglar canciones, temas. Pero después empezamos a hacer unas fiestas en la casa, en Chile, obviamente, y a mi amigo le empezó a gustar la música. Y de ahí, más amigos, más amigos, llenamos la casa, después llenamos una sede, después hicimos una fiesta súper grande en una cancha, y ahí como que fue ya lo máximo. El lanzamiento oficial. El lanzamiento oficial. Fue como 16 años, eso sí que era súper chico el cuerpo. Viví esa nueva experiencia y decir tú esto, a lo mejor era mucho para mí, con tanta gente reunida en esa cancha que dices tú, digamos, y encargado de que todo esto funcionara, la música, que el público estuviera presente, de que le gustara además también lo que ibas a poner tú, lo que ibas a ofrecer. Y después se empezó a exparcir así, a correr la voz, y me empezaron a llamar de una disco en Valparaíso, la Comonova, la Escape, y todo eso así, haciendo fiestas para jóvenes, así los días domingos. Y a mí me daba un poco de miedo porque ver tanta gente así de un día para otro así que una falla, uno como que empieza a tintar y todo eso. Y después empezamos poniendo música en Viña, en una de las discos más grandes de Viña que se llamó, se llama El Scratch, que aquí hay en Doce Norte. Y ahí empezamos todos los domingos las fiestas juveniles que eran desde las 6 de la tarde hasta las 11, con un estilo de música que todavía no salía, no era comercial, que era el reggaetón, que en ese fiesto era el ragamufi. Claro, no salía la radio, nadie conocía nada de eso así. O sea, fue algo totalmente innovativo para los chicos, los jóvenes. Claro, era como algo que nosotros no más sabíamos. ¿Te gustó? ¿Eso gustó? ¿Llegó a la gente? Sí, nosotros, bueno, a esa fiesta, la disco tenía una capacidad de 2.200 personas. Igual era grande, así, y se llenaba, así, o sea, así no al tope siempre todos los fines de semana, pero llegaban 1.000 personas, 1.200 personas que iban solamente a bailar reggaetón. Ah, eso mucha gente. Cuéntanos, ¿qué te decían tus padres? O sea, porque tú, relativamente joven, tenías que estar hasta alta hora de la madrugada, así cumpliendo un trabajo, que supuestamente, a lo mejor, bueno, era renumerado, se pagaba, pero ellos, ¿qué te decían, digamos, con esto, que lo estabas haciendo bien? ¿Te apoyaban en este concepto? Sí, mis padres siempre me han apoyado en todo lo que yo he querido hacer, pero también ha sido así como, ellos me han dado mucho el apoyo, pero también me han dado como muchas, como muchas, así, consejos, Claro, muchos consejos, así que no, que también tenía que estudiar y eso, así, porque igual, aparte, era bueno, tenía buenas notas en la escuela, en el colegio, y como iba a tocar los días domingo y terminaba súper tarde, de repente, ni estar el día lunes súper cansado, así, y allá en Chile las jornadas son de jornada completa. Jornada completa, sí. Entonces, era cansador, pero a lo que a uno le gusta, no hay límite. ¿Tú pensaste que esto te podía acompañar muchos años hacia adelante, en esta carrera, por decirlo así, ir perfeccionando lo que fue la música? ¿Tu trabajo, en este caso, te pusiste alguna meta en ese entonces, o era solamente un hobby? Claro, o sea, partió siendo prácticamente un hobby, así. Yo pienso que hasta el día de hoy, igual es un hobby, porque yo tampoco, el pensamiento mío tampoco fue de que yo voy a vivir de esto, así. Siempre yo igual quise estudiar, estudiar para la carrera de ingeniería, más que nada, que es lo que a mí me gustaba, pero siempre con la música al lado. Es que cuando a uno le gusta la música, cuesta dejarla, así. A mí igual me han dicho varios, así, varias personas, para qué seguir tocando, si igual, más lo que he estudiado, ya tengo carrera y todo, así, ¿no? Pero cuesta demasiado, así. Más cuando uno ha hecho cosas con la música, así. Por ejemplo, yo igual he hecho Megamix, Remix y todo, y lo he tirado a YouTube y han tenido altas cantidades de visitas. Buena acogida. Buena acogida. Si me han llamado de varios lados, cuando he ido a Chile, igual ahí, voy a tocar a discos grandes y cosas así. Entonces, todavía están los contactos y todavía, así, dicen, ya, por roca, ¿cuándo haya venido a tocar aquí? Y todo, así. Y como cuando uno nació allá y todo ese grupito ya lleva la edad de uno, pues ya tienen 25, 27 años. Entonces, uno llega a tocar ahí y es como que, ya, vamos a poner roca, así. Y eso es como, es bueno en las finales, así, porque, quiere decir que igual, más que nada, igual uno marcó como una época allá en Chile en ese estilo de música, así. Y eso es lo bueno, así que, como era bien underground, así, no pegaban las radios, no pegaban en ningún lado, así. Aparte, las letras que tenían, tampoco las dejaban que las cantaran en la radio. Entonces, la única parte que se, eran las discos. En la actualidad, bueno, sabemos de que tú estás completamente, estás dedicado muy fuertemente a los últimos cinco años y hoy día estás dedicado tú a lo que es tu trabajo, lo que estudiaste, tu profesión, que estás trabajando también y tienes, por supuesto, lo que es la música, ¿no es cierto?, a tu lado, que todavía lo practicas porque, como decías tú, esto va en lasañas, a uno le gusta y quiere seguir. Sabemos también que has tenido el gran privilegio y la oportunidad de trabajar con artistas bien reconocidos. Pero, cuéntanos, ¿con quién algunos de ellos en especial? Bueno, yo he estado tocando con La Noche, cuando vino para acá, con los Vikings 5, que los trajo La Isla, en el tiempo que yo estaba tocando en la discoteca La Isla, y Daddy Yankee, con Américo, con Chico Trujillo, ahora voy a tocar con G. Álvarez. Entonces, ah, sí. Claro, no, pero eso son muestras, digamos, de que, bueno, tu trabajo ha dado resultados, de que DJ Roca ha entregado lo mejor y lo ha hecho bien, es por lo mismo, por los resultados, digamos, que se espera este trabajo ahora y todas las calificaciones que has tenido con toda esta gente, el espectáculo, que son los más grandes hoy en día y puedan estar trabajando, o tú trabajando en conjunto con ellos. Y eso es muy interesante, es un buen ejemplo para la gente. Otra cosa, ¿es importante que esto de lo que es mostrar la música y hacer y mostrar a la juventud sería un buen consejo para los que vienen después de ti? ¿Qué opinas tú? Sí, la música es algo súper lindo cuando uno, así como dije, así cuando alguien le gusta algo, cuesta que se lo quiten, así. Y ese algo es como algo propio de uno, así. Pero, viendo así, del punto de vista de querer trabajar la música, ya sea haciendo remix y haciendo como DJ, como músico, como banda, cualquier cosa así, es súper bueno. Para mí es bueno, pero igual hay caminos malos también dentro de la música y de eso hay que tener mucho cuidado también. Vamos a seguir conversando dentro de un momento con DJ Roca. Nosotros hacemos un pequeño corte. Antes de... Muy bien, ya estamos de regreso después de este lindo corte musical. Seguimos conversando con Rodrigo Carrasco, más conocido como DJ Roca, realmente la gente te conoce como DJ Roca. Hemos estado hablando, digamos, de cuando comenzaste con tu música, cuando comenzaste en estos temas de poner música, de crear, de decir, de mezclar, de buscar nuevas tentativas en lo que era. Y nos dijiste que también has tenido una carrera espléndida, que has estado trabajando con grandes artistas. Después cuando comentamos sobre el tema de si era bueno que algunas personas, otros chicos siquiera en estos pasos, en estas huellas, que sí, que era bueno siempre lo que está relacionado con la música, es bonito, pero que hay que tener cuidado. Cuidado en qué aspecto tienen que tener estos chicos, a lo mejor sin hacer mención de nadie, ni de nada personal, sin nombre, pero cuál es el cuidado que ellos tienen que tener cuando se dediquen quizás a hacer este tipo de música. Bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso mío, pero en lo personal, así que uno tiene mucho contacto con gente. Y de repente igual hay gente que ya está tocando, no sé, o que conoce mucha gente, un DJ o un músico. Entonces hay que tener cuidado con la gente que anda recién con droga y cosas así, porque es como normal eso que se vean las discos, las fiestas y cosas así. Pero ahí va la voluntad de la persona normal. En la voluntad del conocimiento, tiene que saber que estas cosas quizás puedan aparecer en algún tipo de locales, de lugares públicos, etc. Por supuesto, yo creo que todos esos consejos a aquellas personas que realmente quieren conversar en esta carrera, por decirlo así, lo que es el camino musical, que tengan mucho cuidado, por supuesto, con la gente que también se relaciona, es importante. Pero sí lo que es la música, es lindo mantenerla y poder ofrecer para que otras personas también se puedan integrar, otros jóvenes, y poder disfrutar de lo que es sano y bueno. ¿Planes a futuro DJ Roca con lo que esté relacionado con la música? Yo sé que hoy día tienes mucho trabajo, mucho que hacer y todavía sigues tú con lo que a ti te gusta. ¿A qué nivel quieres seguir practicando esto y quizás hasta cuándo ya? No, yo pienso que esto no va a durar por mucho tiempo, yo creo, porque ya como que estoy muy cansado en el sentido de que tengo que ir a trabajar al trabajo mío que es el diario y más encima después, que en la semana me cuesta estar con la familia, me cuesta hacer mis planes y cosas así. Eso sí, yo creo que es muy difícil que me quiten eso de hacer megamix y remix y todo eso, más ahora que me estoy poniendo en contacto con algunos artistas de Puerto Rico para hacer un mixtape, que yo pienso que ya luego lo voy a terminar y se va a lanzar por el YouTube y por el Internet y todo eso así. Y está quedando súper bueno así. Tengo, o sea, no es que yo tenga así, pero hice un megamix que yo nunca pensé que iba a tener tanto éxito que ya va casi para los dos millones de visitas en el YouTube. Dos millones de visitas en el YouTube. Fantástico. Y los otros que lo siguen detrás de ese megamix que... En realidad tengo hechos cinco megamix. Y el primero marcó dos millones de visitas, el segundo tiene 600.000, el tercero tiene 500.000 y va bajando sucesivamente porque... Porque cada vez lo estoy haciendo como más... O sea, el último que hice tiene menos visitas porque tiene menos tiempo visto en el YouTube. Correcto, correcto, claro, tiene menos tiempo, claro. Pero son cifras considerables, son cifras que llaman la atención. Tiene que haber un muy buen trabajo, un buen material para que tenga este tipo de visitas también. Bueno, felicitaciones por todo ese trabajo realmente porque... Normalmente no siempre uno con algún tema musical o con algún trabajo musical se reciben dos millones de visitas. O sea, quizás con mucha suerte mil o dos mil visitas durante un tiempo limitado. Pero dos millones ya fantásticos, son cifras considerables. Claro, hay mucha dedicación y mucho trabajo también que... Mucho corazón también van a hacer las cosas y no es solamente... Ah, lo voy a hacer así, a Saba, que salga luego. No, porque a las finales los detalles son los que marcan todas las diferencias. Muchos detalles que sean incorrectos, el Megamix va a salir malo así. Un Megamix bueno tiene que marcarse todos los detalles y siempre que salga del corazón. A mí hacer un Megamix, juntar todos los efectos, juntar todas las cosas que... Palmar bien un Megamix a mí me puede demorar un mes entero así. Solamente colectar todo lo que yo tengo que hacer así. Y después viene el otro proceso que hay que armar, hay que cortar canciones, producir. Y toma bastante tiempo de dedicación. Y ese tiempo hay que tenerlo, por supuesto. Claro. Porque si uno no lo tiene, es imposible hacer este trabajo. Claro. Correcto. Nosotros nos resta agradecerte la visita, Dili Roca, acá a Unión Global TV, a los estudios. Como tú ves, cómodo. Y hoy día a nuestra espalda con la bandera de Chile, que es importante ya que se está celebrando esta fecha tan conmemorativa, que es el 18 de septiembre. Es importante para todos los chilenos en el extranjero a nivel mundial, los que están fuera y dentro del país. Y agradecerte y te deseamos las mejores de la suerte en los trabajos, así en lo particular y también con los artistas que puedas trabajar. Realmente que sea todo esto de mucho agrado de tu parte y de todos los que te acompañan. Yo igual quiero agradecer a ustedes porque es muy lindo el local, se ve que hay mucha dedicación y eso hace recompensar a los finales. Muy bien, gracias. Y también un saludo a todos los chilenos, 18 de septiembre, a pasarlo bien. Así es, todos los chilenos allá que nos están viendo y fuera, desde acá, de Estocolmo, Suecia, les deseamos feliz 18 de septiembre. Nosotros nos separamos solamente un momento y vamos a volver con una entrevista, una nota que tenemos preparada muy importante, vamos a volver con Iván Aguilar, que él es candidato al Consejo de Consulta de la Embajada de Perú en Estocolmo. Así que, atención, gracias por estar con nosotros y estaremos de regreso en algunos minutos.